Ya llegamos y te traigo algunas noticias sobre el Motorola G8, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con unas noticias sobre el G8, el Motorola G8 Un dispositivo que posee algunas características similares al Moto G8 Power Aquí estamos visualizando la página oficial de Motorola en Brasil y te comento rápidamente que estas similitudes que comparte con el Moto G8 Power Es la memoria RAM y el almacenamiento que por cierto es de 64 GB y 4 GB de RAM Este dispositivo lo podemos expandir hasta 512 GB vía micro SD, además de que comparte el mismo procesador, el Snapdragon 665 En cuanto al panel, este equipo posee un panel de 6,4 pulgadas con un aspecto de video 19 novenos Aunque déjame decirte que la resolución va a bajar de Full HD Plus a HD Plus La cámara frontal o la cámara de las selfies viene con una resolución de 8 megapíxeles Y la cámara principal, la cámara trasera, consta de 3 sensores El principal tiene 16 megapíxeles, una cámara gran angular de 8 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles En el interior viene potenciado por una batería de 4000 mAh con un sistema de carga rápida de 18 watts El puerto de carga como podemos ver aquí en esta página es USB tipo C Y va a mantenerse el jack de auriculares Que en lo personal pues le aplaudo, es algo que me agrada que lo tenga Y viene con el sistema operativo Android 10 Aquí podemos visualizar la página principal, el homepage oficial de Motorola en Brasil Donde vamos a encontrar dos colores para este dispositivo El azul Capri y en color blanco o como le llaman blanco prisma Aquí podemos apreciar en este pequeño zoom la bocina Una bocina a un lado del puerto de carga USB tipo C Podemos ver en el perfil que sobresalen unos milímetros la cámara principal La cámara que te comentaba que son 3 lentes, 3 sensores Y aquí estamos cambiándonos al color blanco que es el blanco prisma Aquí podemos ver el costo que cuesta este terminal en Brasil 1143,12 reales En pantalla te lo estoy poniendo en dólares y en pesos mexicanos Que vendría siendo el equivalente Aunque bueno déjame decirte que no es un precio final Esta conversión puesto que hay que agregarle impuestos y tarifas propios de cada país Eso sí puede variar Y lo que me llama mucho la atención de este dispositivo Es de que no viene con un chip NFC Lo cual pues ya está muy de moda hoy en día el pagar vía celular Los pagos, los famosos pagos móviles Y como te comento Este modelo, este dispositivo ya está a la venta en Brasil En Europa nos informan que puede llegar la semana que viene Y aquí podemos ver algunas de las especificaciones técnicas Este equipo como podemos ver viene con varias bandas Incluyendo la 4G LTE Y las diferentes bandas Y lo que incluye el teléfono Que es el cargador, el cable El puerto de carga Aquí viene la versión de Bluetooth 5.0 La captura de video hasta 4K Y aquí viene el procesador Que es un Octa-Core Snapdragon 665 Que 4 núcleos corren a 2 GHz Y otros 4 núcleos a 1,8 GHz Aquí nos dan incluso las medidas 161 x 75 Y con una profundidad de 9 milímetros Y bueno pues esa es la ficha técnica de este dispositivo Y bueno pues es esta noticia De este terminal Que fue lanzado el día de hoy en Brasil Y que ya lo podemos encontrar a la venta Incluso te dejo el sitio de la página Por si quieres echarle una leída Echarle una checada Está totalmente en portugués Pero pues con la ayuda de Google Translator Puedes traducirlo a tu idioma natal Si te gustó este contenido De lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Pásatela super chido Y nos veremos en un próximo video Chao Adiós Chao 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 Gracias.